Hola Hola Este es Wilson Criminal Cantando en Hebreo y Español Y Brit Ves Faradit Y es que yo voy A decirte por qué Este Jewish boy puede cantar en reggae Tengo una mezcolanza de español con hebreo Choti pa' los mani pa' la yales meneo Voy A decirte por qué Este Jewish boy puede cantar en reggae Tengo una mezcolanza de español con hebreo Choti pa' los mani pa' la yales meneo Buenos días mamacita cómo estás manishma Si estás pasando bien dices jabal a las man Todo bien cold up Si estás chilling sababa Que llegó tu papa Que le dicen el haba mechuga tú estás loco Niliza dame un poco de tu lef corazón Ay no me equivoco Ima es mamá Zata es abuela Jamati es mi suegra Que es un dolor de muela Hola Todo el día Con la 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 toda la noche Te invito a dar una vuelta en el loto que en mi coche Todo bien col beseder Todo mal lo beseder Va a callar por favor Dame todo tu amor Nes chicos son los besos La quina es el queso Que te tengo es Yesli que no tengo es Eili Ahaba es amor Que eves dolor Sliha es perdón Y arpes poco Si es que yo voy a decirte por qué Este Jewish boy puede cantar en reggae Tengo una mezcolanza de español con hebreo Chotín pa' lo man y pa' la yales meneo Voy a decirte por qué Este Jewish boy puede cantar en reggae Tengo una mezcolanza de español con hebreo Chotín pa' lo man y pa' la yales meneo Y al exclusive vestido baño pegue jam La playa que nos vamos se dice Jofayam El Monit que es el taxi la lejeta andar Esta es la mujer que me va a acompañar El cuerpo de chocolate y la cintura de canela Sus manos son de malva suavecita como seda Sus pechos dos melones que rompen corazones Ya tengo dos razones para comprar bombones De labios jugosos y con sabor a fresa Sus ojitos de miel que en la cama sea una tesa Que le guste el reggae Y tenga el cabello rasta como toda una DJ que sepa mezclar en pasta Y es que yo voy a decirte por qué Este Jewish boy puede cantar en reggae Tengo una mezcolanza de español con hebreo Chotín pa' lo man y pa' la yales meneo Voy a decirte por qué Este Jewish boy puede cantar en reggae Tengo una mezcolanza de español con hebreo Chotín pa' lo man y pa' la yales meneo ¡Bien! 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 ¡Bien!